...intercontinental crucero de la AMB, decisión en 12 asaltos. La otra derrota que tiene fue ante el pequeño Rossi en mayo de 2010. Y ya vamos a presentar la velada y la pelea con Rubén Peralta. Pero antes, su padre, Ramón Sartor, el 12 de octubre cumplió 76 años en Chilecito La Rioja. Así que un saludo para el papá de este hombre que ahora se encarga de la presentación. ¡Bienvenidos a la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina! Arano Box Producciones y Directive Sports presentan Colosos en el Boulevard. Y en el siguiente combate de la noche, se realizará la distancia de seis rounds. Fiscalice el señor Héctor Tolosa, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín. Médico doctor Eduardo Leguizamón. Será vitro el señor Rodolfo Estela. El jurado estará compuesto por los señores Raúl Rigo, Juan Carlos Palmieri y Carlos Asilaro. En el Rincón Azul, con un peso de 83 kilos 700. 8, 3, 700. En la ciudad de la Borde, provincia de Córdoba, Franco Mortero Sánchez. En el Rincón Rojo, con un peso de 88 kilos 900. 8, 8, 900. En la ciudad de Pinto, provincia de Santiago de Estero. Radicado en Rafaela, Daniel Torpecino Sanabria. Pidia Pauta da a seis rounds. Rodolfo Aníbal Estela, el árbitro, los convoca al centro del Rinc, les dice. De acuerdo, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos, obedezcan mi orden, cumplan con el reglamento, salúense a sus rincones. Suerte a los dos. Como decía el legendario relator argentino Hernán Santos Nicolini, aquí hay perfume de knockout. No sé qué piensa, pelazo. Para usted, perfume de lona. Lo mismo pienso. Abrazo grande para Santitos. La niña que sale del cuadrilátero, preparen la lona cuadrada de Juninca y Colosos. Arriba de escena, amigos de América, a parar las antenas, agudizar los sentidos, con un mortero y un torbellino arriba. Algo va a volar. Sí, sí. Darío Mateón y el ex campeón UMB de los Supermedianos maneja ahora a Franco Sánchez. Le manda abrazo a Colonia Venado Tuerto. Darío, a boxear. La categoría crucero, pantalón todo negro. Para Sánchez. Color peculiar en el pelo. Gris y negro el pantalón de Torbellino Zanabria. Seguramente ya tiene preparado el desafío a valor y Daniel Zanabria, pero primero tiene que pasar la prueba de este avesado boxeador de Córdoba, que no pinta nada fácil. Avanzando. Zanabria. Esa zoom de arriba. Bueno. Llega el clinch. Puede ser pelea de una mano, de una sola mano. Ahora con la cabeza, ¿eh? Con cruceros arriba de escena. Derecha boleada por parte de Sánchez. Digo Sánchez, digo el hombre de pantalón. Gris y negro. Con el colo de bordón el pelo. Pris paso atrás. Sánchez alguna vez representó a Racing Club de Avellaneda, boxísticamente hablando. Y fue manejado algún tiempo por el colo Fernández, que hoy está en la esquina opuesta. Estamos en el primer capítulo. El árbitro Rodolfo Costela. El hombre del taxi de lunes a viernes. El hombre de la lona los sábados y domingos también algún viernes. Es el primer capítulo. Un poco más largo Zanabria. Como es para trabajar en la media y larga. Hasta ahora está aplicando los mejores golpes sin profundidad. Sánchez errático. Creo que por ahora pagando precio la inactividad. Primer capítulo. Es acusar la derecha recién. El torbellino. Aplica el ataque Sánchez. Tratando de mejorar en la segunda parte de este round. Enmarcada en seis. Y es el primero. Ya se escuchó más de uno a los dos en realidad bufando. En el final del capítulo. Veremos si están preparados físicamente para llegar al sexto. Pasito atrás, vamos. Sanabria también uno de los grandes colaboradores que ha tenido Lucas Matisse en su preparación para Olu Según. No en su condición de suros y no en su condición de peleador grandote que podía encajar castigo. Con todo Sánchez casi en la luna. Sanabria que llegó de costado patinando al rincón. Ahí está. Lo sentaron de prepo casi. Ay, qué mano se comió en el final. El mortero pegó justo, González. Sí, sobre el tañido de la campana llegó una derecha. Allí, a la cien, bailó la danza del knockout. Sanabria llegó muy mal. Aquí sí, y más que nunca, a un boxeador lo ha salvado la campana. Gustavo pegó la derecha y se fue al rincón el mortero Sánchez que aplicó su mortero. Estaba perdiendo la vuelta por medio punto y termina ganándola. Pateó la moto antes de salir. Sí, 10-9 para Sánchez. Contingencia cercana al knockout que no se plasmó por la campana. Segundo afuera. Segundo afuera. Vamos, segundo afuera, vamos. Arrancó linda la noche. Casi lo baraja Respetino por el costado. Con todo viene el mortero. Sabe que el hombre está sentido y busca la definición. Dubitando arriba del Riz, Sanabria. Sánchez que va a buscar la definición. Separa Estela. Parimos las antenas, agudicemos los sentidos, prestemos atención. El Rimpi de lona. Y Sánchez que la va a buscar. Ya mostró el poder de esa derecha. Busca el cuerpo. Trata de mostrar que está entero. Sanabria. Busó la derecha de ayer. Busca que la mete dura, Sanabria. Llegó plena la derecha, volcada de Sanabria. Le hace señas al rincón como que está recuperado. Me parece que esa derecha le mostró a Sánchez que está entero. Al menos para tirar. No sé si para recibir. Qué picantes las derechas de los dos. Vamos, retrocedemos. Picante, picante. Es un taco mexicano. Mexicano. Koji Inalef luego de esta pelea en vivo en DirecTV Sports. Segundo round. Zurgán punta. Entró por parte del tor vecino Sanabria. Guarda con la cabeza. El que casi va a la lona en el final del primer capítulo. Quedó la luna en realidad. No, los dos chocaron. Chocaron cabeza a Sofo. Y se cortó Sanabria. Se cortó ceja derecha a Sanabria. Choque de cabeza. Allá, 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 allá. Se cortó Torbellino. Allá, allá. Venga, venga, venga acá. Ahí le duele la cabeza a Sánchez. Al otro le duele la ceja derecha. Si la pelea se para. Con choque de cabeza. Por el corte habrá match sin decisión. Con choque de cabeza. Y Estela aclara como corresponde lo que ocurrió. Con choque de cabeza. Uh, la infracción la cometió Sánchez. Pero bueno, el árbitro vio choque casual. Y Bleguizamón lo autoriza a seguir a Sanabria. Sigue. Vox. Cuidado con la cabeza, eh. El que impactó lo que había dicho González fue Sánchez. ¡Vil! Pasa atrás, pasa atrás. Accidentado segundo capítulo. En Junín estamos. Colosos del Boulevard. Así. La patentó el titulador oficial que tiene Direct TV Boxing. Suelto, pasa atrás. ¿Quién será? Ya lo vamos a encontrar. Me parece que le tira letra repetida. Para pegarle. Cuando está entrabadito, nada de pegar. Es el segundo capítulo. Como zumba las manos Franco Sánchez. Peligrosísimo el cordobés. Y esa derecha de Sanabria también lleva el mensaje del knockout. Son poco previsibles los dos. Son bartoleros González, si me permite el término. Retrocedemos los dos. Bien porteño, bien de la ciudad de Buenos Aires. ¡Zurda! Llega justo por parte de Sánchez. Otra vez no está bien. El torbellino no está bien. Van a lona, van a lona. Con toda la campana nuevamente. Y viene la cuenta. Y viene la cuenta. Que llega a cinco. Siete. Que suma siete. Ocho. Que se acerca al diez. Cortado y turbado. Anda por arriba del rin el Mortero Sánchez. Final de round. El árbitro piadoso lo manda al rincón. Llega a pasar. Parece un sino para Sanabria. El segundo final de cada round. En este caso sí fue a la lona. Así que diez para Sánchez. Ocho para Sanabria. Una derecha boleada. Otra vez. Puso rodilla en tierra. Estaba ganando la vuelta. Por escaso margen. Pero sobre el final Sánchez. Con esos derechazos. Esos mamporros. Logró poner la lona al Santiago. Ahí está la derecha. Imperfecta. Pero con muchísima efectividad. Segundos afuera. Tercer round. Y el Mortero va a cambiar. A Darío que no grite porque le rasgo. Vamos. Agua, agua, agua. Por Bartolero en cualquier momento. Derecha fondo. Le buscan. Le piden definición a Sánchez. Siempre no pegados. Jugamos bien. Los inicios de los rounds dos y tres. Es un déjà vu permanente para Sanabria. La pelea. Veremos si perdona o define. El boxeador Sánchez. Del pelo rojo. La pelea es muy atractiva porque Sanabria también tiene poder de knockout. La tortilla se puede virar en cualquier momento. Pasó el tercer capítulo. Lo está poniendo un poco el torbellino Sanabria. El que fue a la lona una vez y casi dos. Y hay diferencia de peso en favor de Sanabria. Aunque están por supuesto los dos encuadrados en los cruceros. 88.900 dio Sanabria. 83.700 Sánchez. Pero es picante Sánchez. Y más veloz. Es rápido. Se anticipa con la zurda. Mete la derecha goleada. Al piso puede ir en cualquier momento. Sanabria. Atención señores. Pide definición la pelea. No lo puede ganar Sanabria Sánchez. Sánchez que lo tiene contra las cuerdas. Una bamboleante grandote. Me parece que se cae en cualquier momento. Parece muñeco inflable con arena abajo. Va y viene. No, 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 no. Así no, así no. Sanabria Sánchez. Alto, alto. Estamos en el tercer capítulo. Se va, nada más. Lo están echando a Mateoni. Lo están echando al campeón. Ascendente a mano derecha por parte de Sánchez. Aguanta Sanabria. Sanabria la hacen vestidas. Pasa atrás, pasa atrás. Nunca amarra, nunca agarra. Sanabria. Se presta el toma y dame. Y Sánchez no se tranquiliza. Va muy desbocado a buscar la definición. Sin lanzar golpes rectos. Muy pocos ascendentes. Todos golpes goleados. Pero bueno, hasta ahora le dio resultado. Cicatrices de la pelea ya. En el rostro de uno y otro. Preparo la L. Juego con el cronómetro. No falta mucho para el final del tercero. Vamos. El corte en la ceja derecha es producto de un cabezazo. El resto, todo manos. Sí. De Sánchez a Sanabria. Y ahí acelera. Segundo final, esa tensión. Segundo final, si el Bartolero puede meterla justo otra vez. Se acabó el tercero. Rincones. Descanso. Será clave escuchar a los protagonistas en los rincones. Pero ante la tarjeta de Marcelo González. 10 para Sánchez, 9 para Sanabria. Otra vez estuvo sentido el santiagueño. Mientras vemos escenas de la tercera vuelta. Ya terminó la primera mitad de pelea. Y la cosa parece juzgada en cuanto a los puntos. Pero el knockout está sobrevolando. No se tranquiliza. No se ordena Sánchez. Tal vez por eso no logró el knockout. Se las come todo. Tira todo boleado. Claro. Está abriendo mucho. Todo abierto. Todo abierto. Tenés que tirar la mano derecha por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Escuchate. Las manos bien arriba. Mete la derecha por adentro. Vamos. Ha muerto. Al picho. Al picho. Vamos. Vamos. ¿Escuchaste González? Elocuente. El colo Fernández y Cuti Barrera en la esquina. Al picho. Al picho. Y no le falta razón. Sánchez tira todos los golpes boleados. Y desarma mucho su guardia. Sentimos la adrenalina del rincón. Superamos la mitad de la pelea. Todo negro el pantalón de Torbellino Zanabria. Pelo rojo para Mortero Sánchez. Cruciero Sesena. Se comió la zurda arriba recién Zanabria. Y ahora la derecha. Desde el final del primer round no lo noto entero a Zanabria. Se ha recuperado siempre a medias. Sí. Cada vez que lleva una mano plena boleada su estructura se tambalea. Nino López contra Julio Ruiz en el estelar hoy. Luego de Inalef contra Koyi. Es un boxeador que pelea con la reserva. Cuidado con la cabeza. Que trata de llegar al final. Veremos si le alcanza. Mucho más entero Sánchez. Ahí lo intentó sorprender con un ascendente. Y terminó impactándolo con una zurda cruzada. Por heterodoxo. A veces lo sorprende. Derecha y al piso. Muñeco a la lona y se acabó acá. Y se acabó acá. Y se acabó acá. Con lo justo. Quiere levantarse. Torbecino se acabó. Se acabó. Se acabó. Nocau cuatro. Nocau cuatro. Nocau cuatro. Se acabó. El mortero metió la mano justa. Y al piso la reserva no le alcanzó a Zanabria. Final del boxeo. Los cruceros pronosticaban nocau. Y llegó. Ganó Franco Raúl. El mortero Sánchez. Qué manera de retornar luego de más de un año de inactividad. Ganándole por nocau al primero del ranking argentino. Hablamos de este hombre. Franco Raúl Sánchez. Allí detrás Darío Matione. Aquel que fuera pupilo de Monzón. Y campeón supermediano de la UMB. Una entidad menor. Pero en su momento tuvo visos de título mundial. Vamos a ver la definición. Sigan la derecha del mortero. Primero la izquierda abajo. El uppercut. Ahí está. Sobre el oído. Y cayó como un costal de patatas. El torbellino. Que hoy fue apenas una brisa de verano. Si me ve, por favor. Gracias. Boom. Intentó reponerse. Pero ya no tenía más piernas. No tenía más resistencia. No tenía más resistencia. Y este nocaut Martín de Franco Sánchez nos permitirá ver en acción al gringo Medina. Combate complementario a cuatro saltos. Atención Bolivia porque uno de los suyos, Arzovi Zapata Vázquez, será el oponente del santafesino. Bueno, vamos a proclamar. Fallo de combate. Fallo de combate. A ver. Ganador por nocaut al minuto 19 segundos del cuarto round. El cordobés Franco Mortero Sánchez. Ganó el Mortero Sánchez. El pisero de Rómulo se lleva todo el premio. El de la Bulash Córdoba. El que vive en Herli. Victorioso. Ante un rival que todavía está tratando de volver en sí. Caminamos a la pausa con Marcelo González. Que les habla Martín Perazo. Direct TV Boxing. Hay más acción luego de este pequeño break. ¡Gracias!